Con el desvelizado de los murales dedicados a dos grandes de la revolución latinoamericana y caribeña, autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM León, inauguraron el recinto universitario Tomás Borges Martínez, un espacio que destaca su legado en la continuidad educativa y enmarca el proyecto histórico del Frente Sandinista. Al nombrar este edificio, es un honor al comandante Tomás Borges. Rendimos homenaje a su valentía, compromiso, decisión en la búsqueda de la Nicaragua que soñaron nuestros héroes y mártires. Este edificio será más que un simple espacio físico, será un símbolo tangible de los ideales y principios por los que el comandante Tomás Borges luchó. Logrando desde nuestra institución la inauguración de este recinto universitario, comandante Tomás Borges Martínez, el cual cuenta con 14 aulas que tendrán la capacidad de albergar a 30 estudiantes cada uno. posee un edificio de tres plantas que dispone de 30 espacios que permitirán el desarrollo de actividades académicas a nivel de posgrados que ofertamos como universidad. A la par de este recinto universitario, está el Centro Tecnológico Fidel Castro Ruz, que cuenta con más de 10 laboratorios informáticos dedicados a la enseñanza superior para todas las familias nicaragüenses. El comandante Tomás, que nos heredó el Ministerio del Interior, que nos heredó la Policía Sandiní, y que gracias a Dios, gracias a la revolución, y gracias a la sabia y visionaria decisión del comandante Daniel y la compañera Rosario, de nuevo tenemos el Ministerio del Interior. En esta majestuosa obra educativa, la UNAM de León invirtió más de 94 millones de Córdobas. Glenn Incarrión, Multinoticias. ¡Viva! ¡Sandino vive! Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido. ¡Bienvenido!